Aviso Ya Hace años No, no, no No, no, no No, no, no Y nos matamos Bueno, familias, espero a todos los de hoy una bienvenida Bienvenido Así de nada, aquí estamos El parque Ah, tienda como tal O sea, donde salimos ahora Es la muy firme está aquí de Miró y Morales Lemus Va a abrir dentro de más y medio Así que vamos a ver si lo podemos hacer Y a la tienda abierta Aquí el parque Ah, porque lo están arreglando para abrir una tienda Va a ser una tienda, tienda Así que ya están Estamos por acá Un parque En Bulema De hoy Ahí El teatro Edición Ahí, qué genial Papá no se haya visto ni corajo Es un paso peatonal ahí, pero la gente mira como que parece que no hay respeto. Donde no hay gente, aquí no. ¿Y por qué tengo que te pregunto? Por nada. Ah, el dueño era... o uno de los dueños me preguntó, que era mi tema, que por qué estaba filmando. En el video anterior que él. ¿Por qué me ha dado la gana ya? Y si fuera Gabriela, me hubiese dicho eso. Pero como soy yo, le expliqué que tengo el canal, que se ve ese cuento y todo bien. Incluso me invitó a cuando inaugure, a estar ahí y ver todas las ofertas que piensan tener. Si ellos van a tener más ofertas. Esto es en crecimiento, todo apareció. Encrochando. Encrochando. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saludos y Dios les bendiga más. Chao, chao. Gracias. Aquí más. Gracias.